Las niñas van ingresando, tenemos edades de cuatro años en adelante, el motivo de ingreso la mayoría se da en un alto porcentaje de las niñas que han sido víctimas de abuso sexual, ya sea agresión sexual, que es solo toqueteos, o violencia sexual cuando hay penetración. El Señor me ha permitido tener cuatro hijos. Quizá al principio no fue tan fácil porque nadie nos enseña a ser papás, pero estas niñas de 7, 8, 15, 16 años teniendo un bebé, muchas de ellas no los quieren, los rechazan, porque no están preparadas ni física ni mentalmente para cuidar a un bebé. A cada una de las niñas que están acá dentro se les ha regalado una Biblia y es gracias a Sociedad Bíblica. Se ponen muy contentas a la hora de recibir su Biblia. All the girls here are from ages 7 to 17. There's about 100 girls here that have either been sexually trafficked or have been sexually abused. I've had the privilege to be able to come every two weeks and do a Bible study with these guys. We've been able to share the love of con la palabra de Dios, enseñando y enseñando a ellos quién es, y su palabra ha sido tan poderoso en sus vidas. Muchos de ellos tienen historias muy difíciles, pero es genial ver cómo la palabra de Dios está renovando y transformando, y aprendiendo y creando, y es solo por la palabra de Dios. Al venir acá es una experiencia muy diferente, ver, compartir con estas chicas, es diferente ver sus rostros apagados, tristes, unas llorando, unas que no quieren estar acá. Cuando uno tiene alguna actividad, un canto, una dinámica, ellas son felices con eso, sonríen, son felices, es una alegría hacia nosotros ver eso, un rostro sonriendo. Dios nos ha regalado una bendición de que ellos vengan a este hogar a enseñarnos sobre cómo es Dios con nosotras. Hoy por hoy me doy cuenta que Dios sí nos puede sacar adelante, no importa en cuánto hemos pasado, no importa cuánto hemos sufrido, pero Dios nos saca adelante. Desde que yo conocí a Dios, todo cambió en mi vida, quisiera expresárselos, diciéndoles verdad que vamos, sigamos adelante. Yo sé que Dios nos va a ayudar porque a mí ya lo ha hecho. Yo puedo ser ejemplo de muchas jovencitas porque yo he vivido lo que pocas han vivido, pero gracias a Dios Él me hizo reconocer que yo estaba en malos caminos y Él envió a alguien y ese alguien me ayudó. A cada uno de ustedes que está colaborando con este proyecto en oración, en enviar una ofrenda, en preguntar cómo están las niñas o qué materiales o qué necesitamos nosotros acá, muchas gracias. Queremos decirle que el proyecto que usted está patrocinando está siendo muy bien dirigido a estas niñas y con esa fe que usted tiene en que el Señor está obrando en la vida de estas niñas, muchas gracias y esperamos pueda seguir colaborando con nosotros.